Edgar Rezacari Los reyes de la cumbia solidera Y es que te quiero amor, de ti te quiero amor Desde que te he conducido yo vivo tan feliz Y es que te quiero amor, baby te quiero amor Desde que te he conducido yo vivo tan feliz Ay como quisiera en este instante abrazarte Y me encanta besar oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarte Es que tu me enamoraste Es que tu eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existen melodías Tu me haces falta baby de noche y de día Sin tu expresión no existiría esa presencia Y es que te quiero amor, baby te quiero amor Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero amor, baby te quiero amor Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y suena mi caja bacana Rico Y esto es para ti Y esto es para ti Mi baby Te quiero Tú que me haces soñar Que a las estrellas llegan Con solo pensarte Baby Tú que me sueles llenar Eres mi aire quitar Sin ti no respiro Baby Tú no te imaginas La falta que me haces Cuando no te tengo cerca Me muero por llamarte Y es que te quiero amor Baby te quiero amor Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero amor Baby te quiero amor Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero amor Y es que te quiero amor